Con su venia, presidente. El pasado domingo fue un día histórico para la vida democrática de nuestro país, pues la voluntad popular se hizo escuchar una vez más y terminó de tajo con el casicazgo que se había mantenido por casi 100 años. Gracias, gobernado en el Estado de México por un grupo político, el último gran bastión que era sinónimo de corrupción, de excesos y total alejamiento de las causas del pueblo. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, se logró dar otro importante paso en la transformación de la vida pública de México, y con ello se afianza un liderazgo que dejará atrás a quienes, mientras ejercieron el poder, se dedicaron a enriquecerse a costa de éste. En tal sentido, es preciso abundar en la trascendencia de la victoria de la coalición Juntos Hacemos Historia. En el Estado de México, integrada por los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Esta se dio a pesar de los constantes ataques de la oposición y de los detectores de nuestro movimiento. No importó que los partidos y los grupos en el poder hayan usado toda clase de atimañas con la intención de evitar que la maestra Delfina se convirtiera en la próxima gobernadora del Estado de la República con más población y con el mayor número de ciudadanos en el padrón electoral. Los resultados también confirman que la coalición Juntos Hacemos Historia está más firme y fuerte que nunca, lista para lo que sigue y para continuar transformando la vida pública de México. El pueblo sigue confiando en nosotros porque somos una opción que ha demostrado preocuparse por poner en el centro a los más vulnerables y a quienes menos tienen. Por construir un gobierno austero que con pasión y eficiencia defiende y hace prevalecer el interés público por encima de los intereses privados. Las elecciones del domingo también nos dejan una valiosa elección a quienes queremos seguir transformando la vida pública del país. Esa es sin duda que la unidad resulta indispensable para seguir obteniendo triunfos electorales. Permítame, señor diputado, el diputado Manuel Alejandro Robles quiere hacer uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado? Señor presidente, si a través de su conducto me permite consultarle si acepta una respuesta al orador. Una pregunta. Una pregunta, perdón. Con gusto, señor orador, diputado, ¿acepta usted la pregunta? Claro que sí, con gusto. Adelante un minuto para formularla, dos para responder y concluir con el tiempo correspondiente. Adelante, señor diputado Manuel. Jorge Luis, diputado querido, fíjate que estoy atento a lo que estás diciendo y efectivamente hay un prurito de la derecha de frenar la transformación. Pudieron hacer de las suyas en Coahuila, pero en el Estado de México con mucho, con mucha consistencia, la maestra Delfina puso fin a una dinastía, a la más corrupta y más legendaria de nuestro país, que es el grupo Atlacomulco. Pero yo me pregunto, ¿te parece honesto lo que está haciendo el diputado Cril Miranda de utilizar el golpe judicial para frenar el progreso, las obras? Tú eres de Chiapas y yo te preguntaría, ¿cómo ve el pueblo de México, sobre todo en el sureste, sobre todo en tu entidad, que estos ultraconservadores pretendan detener el interoceánico, que pretendan detener el Tren Maya, mil quinientos kilómetros de vías para comunicar, para llevar desarrollo, que es mucho empleo el que está generando? ¿Qué opinión te merece la utilización de la presidencia de la mesa por parte del diputado Santiago Cril Miranda? Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Pues en el sur estamos muy contentos con la cuarta transformación. Y cómo no estarlo, querido diputado, si siempre habíamos sido olvidados, habíamos estado bajo la sombra de poderes neoliberales que solamente concentraban la riqueza en unas cuantas manos. Decirte que hoy el sur está de fiesta, es tiempo del sur, las obras más importantes del gobierno de la cuarta transformación están en el sureste mexicano. Estamos convencidos que vamos en el camino correcto, estamos convencidos que esta es la mejor forma de gobernar, terminar con la desigualdad social, terminar con la pobreza que tanto fue socavando la sociedad en el sureste mexicano. A pesar de que todavía existen algunos intereses económicos, como lo vimos hace algunos días, donde se quieren subir a pelear jurídicamente las obras como el tren interoceánico, en donde estaban parando toda una obra que va a llevar desarrollo al sureste mexicano por solamente 120 kilómetros de vías férreas. Yo creo que es importante desnudar a todos aquellos que tienen intereses mezquinos de seguirse enriqueciendo y hoy es tiempo del sur, estimado Alejandro, y la cuarta transformación le está devolviendo a la luz al sureste mexicano, ese sureste mexicano que tanto le ha dado a México. No se olviden que los yacimientos de petróleo más importantes que por muchos años fueron explotados están en Veracruz, están en Campeche, están en Chiapas, están en Tabasco, que las presas hidroeléctricas que muchas veces iluminaron todo el país están también en el sur. Así que no podemos construir una transformación sin empezar por el sureste mexicano. Concluyo mi respuesta, presidente. Adelante, continúe con su tiempo, señor diputado. Las elecciones del domingo también nos dejan una valiosa elección a quienes queremos seguir transformando la vida pública del país. Esa es sin duda que la unidad resulta indispensable para seguir obteniendo triunfos electorales y evitar que quienes se oponen a nuestro movimiento reviertan lo mucho que hemos logrado. Hoy, los partidos que respaldamos al presidente gobernamos más de 90 millones de mexicanas y mexicanos quienes nos han respaldado en las urnas para elegir al titular del Ejecutivo Federal para renovar las cámaras del Congreso de la Unión y en la gran mayoría de las elecciones para designar a los titulares de los gobiernos estatales y municipales así como para la renovación de los gobiernos estatales. Hoy, nosotros trabajamos por la unidad mientras la oposición busca con declaraciones exculpatorias quién es el culpable de sus derrotas nosotros vamos a trabajar por la unidad vamos a trabajar por el proyecto del 2024 donde más de 2.300 puestos de elección popular estarán en juego vamos pues por ese plan C que tanto nos ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ni un voto más a los privilegios y a los excesos que viva la cuarta transformación es cuanto presidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!